Llega el número 33 ¿Cuánto de largo es? Un trozo Hasta allá arriba ¿No lo ves? Un bufón ¿Y ahora? Ahora sale ¡Uuuh! ¡Que nos vamos! ¡Toma! 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 ¡Vértigo! ¡Oh! ¡Vértigo! ¡Ya te digo! Mira los árboles Van rozando casi Mira cuántos rosales Hay ahí ¡Qué jardín más bonito! El fondo de la almohadena Nos alejamos de De la base De la base ¡Qué guapo es esto! Vamos a atravesar Madrid por encima Allá al fondo Vemos el Palacio Real La almohadena Ahí está Y la almohadena ¡Ah! ¡Mira qué grande se ve el Palacio Real! ¡Toma ya! Eso es como un tren o algo ¿El qué? Unas vías ¿Es a la estación? ¿Será Chamartín? ¿O será Atocha? Pues la verdad es que no tengo mucha idea Yo te diría que es ir a Chamartín O O es un esto de 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 mercados Exacto Una parada de Cercanías Mira ahí tenemos dos iglesias Que no tengo ni idea de qué son Hay unos que vienen vacíos Claro Claro Vuelven vacíos Digo que cerca lo veo todo Bueno, bueno Mira la gente ¿Te da miedo? ¿Te da miedo? ¿Te da miedo? No Pero me he parecido Imagínate la gente que vivía allá abajo Todos los días pasa la gente por el Por arriba Por el funicular Cariño, graba tú que desde ahí yo tengo que estar girada Mira que podemos churretear a las vecinas Lo que tienen las negradas No, aquí sí se churretea todo ¿Esto es el Manzanares? Sí, señor Era el Manzanares, cariño Mira por aquí para allá Que se ve más bonito Bienvenido a el Manzanares River River Manzanares River Y donde el pollo tiene que ser por ahí Por algún sitio de esos Totalmente no tengo mucha idea Pero bueno, lo buscaremos Porque tú piensas que luego Ahora tenemos que bajar caminando Todo La casa que cago Aquí líneas azules pocas ni blancas Solo verdes ¿El qué? En el suelo de la gente Debe ser de residentes Claro Estas casicas se ven bien Mira los viveros Los viveros de la Casa de Campo Mira Torre España ¿Allí la ves? Sí El Piroli Piroli Mira esos tienen 10 plantas Pero no 40 Hombre 40 no Pero 10 Ya estamos en la Casa de Campo Aquí sí que se pasea bien a los perros ¿Sabes? Ya te digo Es enorme Es enorme Es enorme 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 Gente en bici Sí Moto En coche un secretito me estamos subiendo son marcas de agua hay millones de sendas incluso hay conejos ardillas así nos comemos el pollo con ganas cuando lleguemos es el premio nos bebemos dos botellas de sidra es que el parque de atracciones está dentro de la casa de campo ¿cuál? ese parque de atracciones parque unido o parques unidos o algo así creo que se llama y aquello creo que es Madrid-Río la parte de esa de allí o pues es un buen trayecto yo pensé que iban a ser tres cosas no cariño atraviesas atraviesas toda la casa de campo y medio Madrid no sé comparando este con el Central Park de Nueva York no sé quién es más grande no lo sé nunca he estado en el Central Park pero este es enorme la casa de campo es sí tocaría no sé cuántas hectáreas tiene que hacer una comparativa de las dos eso en internet se busca hectáreas de la casa de campo y hectáreas de lo otro que se compara del Central Park mira, ¿ves que felices? sí, aquí sí los perros todos contentos y felices aquí sueltos aquí pueden estar sueltos felices que tal sí, porque en Madrid imagínate claro, aquí está todo concentrado lo verde en el barrio es todo seco y aquí hay verdes las movidas que como hay muchas urbanas las zonas urbanas es difícil meter ahí algo verde entonces pues oye, ya que no hay mucho pero pues se concentra ahí está aceptablemente conservado sí, está muy distrable está de arriba, claro hombre, de arriba es cuando mejor se osera ¿no? sí está limpio no aquí trabajará muy bien de peña, ¿sabes? para mantenerlo porque hay un montón de senderos pequeños estábamos llegando sí poco a poco bueno, vamos rápida ahí parece que no, pero... esto lento no es me va a enumerar las torres ¿qué? la torre 1 o sea, ya llegamos a la base a la base de arriba a ver, de aquí se ve mejor los parques, sí y la montaña rusa ya Dios no sé si la paso mal en las montañas rusa nunca me ha gustado no yo me lo pasé Mario bueno, hemos sabido llegar arriba bueno, tampoco hemos tenido que hacer mucho subirnos a esto a la falta de bajar y a ver dónde caemos Dios toda la aventura es llegar abajo caminando sí hasta el pollo bueno, el pollo es el premio llegar abajo y luego encontrarlo pollo 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 sidrería sidrería pollo sidrería una vez subimos caminando hasta aquí atravesamos toda la casa de campo 450 kilos máximo 6 personas y cuando llegamos arriba cariño estaba cerrado para bajar nos tocó bajar nosotra veces nos recorrimos toda la casa acá como hemos llegado si toma ya yeah frenazo si se abre su olón si super hecho buenas hola gracias cariño gracias saludo uff aquí no me baja nosotra nosotra